Bienvenido a blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes optimizar imágenes de la manera más sencilla posible. Vamos al lío. Estamos viendo la página principal de scuse.app, una aplicación de Google especialmente enfocada para no solamente optimizar imágenes, reducir su peso, redimensionarlas, etcétera, sino también para convertir a otros formatos, por ejemplo, al nuevo formato de próxima generación, como dice Google WebP. Así que lo primero que vamos a hacer es, en esta página principal, descargarnos una imagen grande de 2,8 megas que tiene aquí Google preparada para hacer pruebas de esta aplicación. Nos la vamos a descargar y nada, simplemente tenemos que hacer clic en la siguiente pantalla, aquí en este iconito de descarga de estos 2,8 megas, una imagen de 2,8 megas que, por supuesto, se supone que es una imagen demasiado grande como para ponerla directamente en nuestras páginas web y eso provocaría, sin duda, unos malos resultados en los test típicos de medición del rendimiento, como por ejemplo PageSpeed Insights, GTmetrics, etcétera. Vamos a verlo. Bien, ¿para qué hemos descargado esta imagen grande desde Scuse? Una imagen de casi 3 megas. Pues simplemente para arrastrarla ahora al editor de WordPress, a una página de prueba que hemos denominado Prueba WebP. ¿Por qué Prueba WebP? Porque aunque esta imagen es ahora JPG, vamos a ver después cómo convertirla a este nuevo formato de próxima generación. Bien, olvidemos de momento lo de WebP, independientemente de cómo se llame la página, vamos a esta foto desoptimizada, que es así como la hemos llamado al archivo de la foto que acabamos de bajar de Scuse de 3 megas, la arrastramos al escritorio de WordPress, al apartado del editor, comprobamos qué es la imagen de 3 megas, que es nuestra foto desoptimizada y hacemos clic en el botoncito de insertar en la página para que veamos que, bueno, pues a continuación que se ha hecho. Yo trabajo con la pestaña de código HTML, pero podríamos trabajar perfectamente en visual. Bueno, vemos que este es el código correspondiente a la inserción de una imagen en la página. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es hacer clic en actualizar para comprobar a continuación en el navegador si escribimos, bueno, pues el nombre del dominio en el que estamos trabajando y ponemos prueba WebP, que era como se llamaba la página, vemos al hacer clic que aparece con nuestra plantilla que estamos utilizando, aparece la imagen. Perfecto, tenemos una página en nuestro WordPress, en este caso en nochesdeblogging.com, que se llama prueba WebP, con una imagen larga que hemos insertado. La hemos descargado desde Scuse.app, la nueva aplicación de Google para optimizar imágenes y convertir a nuevos formatos de próxima generación y a los antiguos, por supuesto. Pero ¿qué vemos aquí? Que la plantilla ha ajustado la imagen, es decir, que las dimensiones originales que tenía esa imagen grande, que hemos descargado de Scuse, pues no son las mismas que se ven aquí. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues hemos cambiado de navegador, la hemos abierto la página en Firefox. ¿Por qué? Pues porque tiene una opción con el ratón y las opciones del botón derecho del ratón, que es ver la información de la imagen. Entonces, si hacemos clic en ver la información de la imagen, vemos que las dimensiones, que son 3872 píxeles y 2592 píxeles, se han escalado, se han modificado automáticamente a una nueva imagen que es de 720 x 482. Esto no le gusta a Google, esto no le gusta a Google, el que las imágenes se redimensionen. Pero bueno, tenemos aquí un truquito, que es entrar en Firefox y ver la información de la imagen para saber cuáles son las dimensiones reales que tiene la imagen en nuestra plantilla. ¿Por qué queremos saber esto? Porque como esto va a ser un error que nos va a dar el test de Google PageSpeed Insight, pues para resolverlo deberíamos crear imágenes de estas dimensiones, es decir, no imágenes de 3872 y luego subirlas a WordPress y que las escale automáticamente, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino que creemos imágenes de 720 x 482 para resolver ese problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a pasar el test PageSpeed Insight, medición del rendimiento, a la página de prueba, esta que tenemos, una imagen muy grande, además redimensionada a 720 x 482, aunque originalmente la imagen real tiene 3872 x 2592, una imagen muy grande. En la plantilla se ha redimensionado para poder adaptarla y que se vea bien en el teme de WordPress que estamos utilizando. Vamos a pasarle el test de rendimiento, escribimos aquí la URL de la página y hacemos clic en analizar para ver inmediatamente las recomendaciones de optimización que nos da este test. Este test es muy interesante, se debe utilizar siempre que hagamos algún cambio en nuestra web, en nuestro sitio web. Bueno, tiene dos pestañitas, móvil y ordenador, la página de resultados y en la página de móvil aquí nos indica en el apartado de oportunidades precisamente esto que decía, que bueno, la imagen debe ser o se recomienda que podría ser mejor de formato web P, simplemente además vemos aquí otra cosa interesante, que WordPress ha utilizado la imagen con tamaño 1024 x 685, sabes que WordPress cuando subes una imagen automáticamente crea varias a su vez imágenes de distintos formatos, pero no hay una de 720 x 482 que es la que necesita la plantilla y entonces lo que hace es redimensionarla automáticamente para que se vea bien. Pero eso, como vemos aquí en este test, no le gusta a Google. Bueno, ¿dónde lo vemos? Realmente para móvil no le importa, simplemente móvil a Google le gustaría que se utilizase web P, pero en ordenador sí es verdad que aparece o se ve que además del tema este de los formatos de próxima generación, se muestra el error de que se debe usar un tamaño adecuado para las imágenes. Es decir, que además se indica el ahorro potencial, ¿no? Si en vez de una imagen de 3.872 x 2.592 píxeles utilizásemos la que quiere el tema o la que le viene bien al tema o la plantilla que estamos utilizando, que es 720 x 482. De acuerdo, ese error sale. Y también sale el de codificar las imágenes de forma eficaz, que se refiere a que el tamaño en bytes del archivo de la imagen debería ser más pequeño. Es decir, evidentemente, aunque se haya utilizado una imagen un poquito más pequeña de la original antes de redimensionarla, pero esa también parece que tiene demasiados bytes y deberíamos emplear una más pequeña. Así que estos son los tres errores en cuanto a rendimiento que sale en este test. Vemos que los resultados, de todas maneras, no son malos. 9600, que son valores estupendos y podríamos dejarlo ahí. Pero bueno, si queremos apurar, queremos ser rigurosos en el tema de la optimización de imágenes, como debe ser, pues tendremos que optimizarlas. Vamos a ver precisamente cómo optimizar esta imagen y vamos a hacer estas dos cosas. El redimensionarla y además el reducirla de peso. Volvemos a scuse.app porque esta aplicación nos permite de una sola vez matar dos pájaros de un tiro. Es decir, redimensionar la imagen y además reducirla de tamaño. Entonces, aquí a la derecha vemos que una vez que hemos cargado la imagen original, esta que pesa casi 3 megas, pues podemos redimensionarla. ¿A cuánto? Pues a 720 por 482, que es las dimensiones que la plantilla necesita. Y así de esta manera no va a escalar WordPress, ni por código ni por nada. Y esta es la imagen que necesitamos. Y por otra parte, vamos a comprimir a formato... Bueno, aquí está elegido el formato modpg. Nosotros podemos... Vamos a mantener el jpg, ¿de acuerdo? Browser jpg, que bueno, tiene las mismas características que un jpg. Al final va a ser un fichero, un archivo con extensión jpg. Y ahora, ¿qué es lo fundamental en esta herramienta? Pues que desplazando, deslizando este botón, vamos a cambiar la calidad de la imagen. Vemos en el centro de la pantalla que si eligiésemos poca calidad, se pixela la imagen. Esto no nos interesa, ¿no? No nos interesa. Vemos que desplazando esta barra vertical, vemos cómo va a quedar y cómo es la imagen original. No nos interesa poca calidad. Tan poca calidad. Es decir, con tan poca calidad tendríamos un archivo de solo 3K. Bueno, fenomenal a nivel de velocidad de carga de las páginas que contengan esta imagen, pero no se va a ver bien. Con lo cual, evidentemente, podemos ir a la mitad, ¿no? A tener, pues, una calidad que, como se ve aquí, pues no difiere mucho de la imagen original y, sin embargo, tenemos un peso bastante optimizado respecto al original, que era de 2,79 MB. Ahora tenemos 35,6 K, simplemente redimensionando a estos píxeles, a este tamaño o dimensiones de la imagen y eligiendo esta calidad. Bueno, digamos que vamos a intentar que sea un tamaño o una calidad cercana, digamos, a los 100. Vamos a poner, por ejemplo, 99,6. Vamos a probar con una imagen de 99,6 K, una calidad bastante buena y que no, como se ve aquí desplazando la barra, pues no hay tanta diferencia en cuanto a calidad. Si es verdad que, por ejemplo, si nos fijamos en el ojo del bichito este, pues sí es verdad que difiere un poquito, pero como no se va a ver tan grande como aquí, pues va a quedar bien. Sería cuestión de probar, es decir, que subimos la imagen o nos gusta, pues podemos subir un poquito el peso del archivo, siempre y cuando, al pasar luego el test otra vez de Pagespeed Insight, pues nos salga, bueno, pues aceptable, ¿no? Entonces, nada, hacemos clic en este botoncito para descargar la imagen y ahora lo que vamos a hacer es subirla a WordPress, refrescar todas las cachés, limpiar todas las cachés, etcétera, para que volvamos a poder pasar el test de Pagespeed Insight. Pero antes de volver a subir la imagen y pasar de nuevo el test de Pagespeed Insight, vamos a fijarnos en los resultados de otro de los test de rendimiento que es GTmetrix, importante también, este test lo debes de tener en cuenta esta herramienta porque da mucha información muy útil para optimizar a nivel de WPO un sitio web. Bueno, lo que nos vamos a fijar es que efectivamente el test en el apartado de Pagespeed sale mal, es decir, esto es el bueno, digamos, es el cercano a 100% y la A y conforme vamos bajando en el abecedario y en porcentaje, pues es penoso. ¿Por qué es penoso aquí? Pues tampoco por demasiadas cosas, porque esa página web no tiene casi nada, nada más que una imagen, como hemos visto, no tiene poca cosa, además está optimizado de entrada bastante bien el blog o el sitio web. Entonces, ¿pero qué es lo que nos fijamos aquí en GTmetrix? Que precisamente el error de que hay que escalar, o sea, que no hay que escalar las imágenes, perdón, pues es lo que está provocando este grado de desoptimización. La foto desoptimizada que hemos subido a WordPress está escalada y eso no le gusta a Google. Y además hay que optimizar imágenes, con lo cual, pues aparte de re-dimensionar, como hemos visto, hay que reducir el peso. Esto es lo que hemos hecho. Hemos creado una nueva imagen con scuse.app y ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí, subirla a WordPress y volver a pasar los test. A la foto optimizada la hemos llamado precisamente así, mejor dicho, al archivo de la imagen, la hemos llamado así, foto optimizada. Comprobamos que tiene 100K respecto a 2,8 megas que tenía la imagen original. La arrastramos a la cajita del editor de textos de WordPress. Comprobamos que tiene, bueno, eso 100K, que las dimensiones son 720 x 482. Es decir, que ahora ya no se va a escalar la imagen. Y hacemos insertar en la página, publicamos, actualizamos, haciendo clic en actualizar nuestra página con la imagen. Y luego vamos a limpiar todas las cachés. Es decir, aquí en AutoOptimice, que es uno de los plugins que se utilizan para obtener el rendimiento. También SiteGround tiene su propio sistema de almacenamiento en caché y hay que purgarlo o vaciarlo. Y aquí el plugin de Caché Enabler, pues también lo vaciamos. Y una vez que están todas las cachés activas, simplemente hay que ir de nuevo al test de PageSpeed Insight y volver a analizar la página para ver qué resultados nos ofrece. En teoría, tienen que haber desaparecido todos los errores relativos al rendimiento de las páginas. Entonces, con respecto a las imágenes, mejor dicho. Entonces, en la pestaña de móvil bajamos un poquito y vemos que en el apartado de oportunidades pues sigue apareciendo que publiquemos imágenes en formatos de próxima generación. ¿Por qué? Pues porque la imagen que hemos subido, aunque redimensionada y optimizada, sigue siendo JPG. Así que nada, en este aspecto, bien. Y en el apartado de ordenador, pues vemos que en la sección de diagnósticos y oportunidades, pues ya no aparece nada respecto a las imágenes. No hay error respecto a la imagen. Ya no se nos recomienda ni siquiera que, para el caso de escritorio, usemos un formato de próxima generación. Así que, bueno, pues en principio hemos conseguido el objetivo. Está perfectamente optimizada nuestra imagen al máximo nivel. ¿Qué sucede con GTmetrix? Para nuestra página de prueba, con esta imagen ya optimizada, pues que ahora ya no sale F como resultado en la parte de PageSpeed Score, sino que sale 100%, porque la imagen está dimensionada adecuadamente y no se escala, no se redimensiona y además, como tamaño, pues es un tamaño aceptable, ¿no? De menos de 100K, como JPG, ¿no? O sea que está bastante bien. Y en el caso del iSlow de Yahoo, pues también 95% que está, pues, aceptablemente bien. Nada, lo que vamos a hacer a continuación, por lo tanto, ya que tenemos la imagen optimizada, es pasarla a formato web P para comprobar que en el test de PageSpeed Insight desaparece también la recomendación de que usemos formatos de próxima generación. Vamos a ello. ¿Cómo creamos una imagen en formato web P de próxima generación? A partir de esta imagen original, JPG de 2,79 megas, con Scuse.app, gran aplicación. Esta va a ser nuestra aplicación de cabecera a partir de ahora. Aparte de Canva.com vamos a tener esta. Scuse nos va a permitir optimizar ping-pang-pung, todo en uno. Así que, nada, además de redimensionar a 720 x 482, muy importante para que la plantilla no tenga que escalar, que esto nos provoca errores de rendimiento, pues vamos a elegir aquí en la parte de compresión el formato web P. Vamos a ver si nos deja y, nada, elegimos web P y movemos, deslizamos también. Bueno, aquí vemos que moviendo la barra hay menos diferencia. Podríamos elegir un poquito la calidad, un poquito mayor. Vamos a desplazarlo hacia la derecha para conseguir, a lo mejor, cerca de esos 100k otra vez. Vamos a bajar aquí. Bueno, por ejemplo, 91,5k. Siempre buscamos menos de 100k para un formato de web P. Y vamos a probar con esto web P y 91k de tamaño o de peso en bytes a ver si esta imagen está optimizada a nivel de PageSpeed, Insight y de GTmetrix. Una vez descargada la imagen en formato web P, tenemos que hacer una cosa antes en WordPress, porque WordPress de forma nativa no admite formato de próxima generación web P. Y entonces hay que hacer algo. Ese algo es instalar un plugin que se llama WP web P y que permite toda esa configuración necesaria a nivel transparente para el administrador del sitio, porque no hay que hacer nada más que instalarlo y activarlo. Una vez que está hecho eso, ya podemos subir, porque si no, no nos deja subir ficheros en formato web P. Y otra cosa que hay que hacer es, en ajustes del plugin Cache Enabler, activar una opción en comportamiento de caché, que es crear una versión en caché adicional para la compatibilidad con imágenes web P. Esto es importante, porque si no, la caché nos va a fallar y no vamos a ver bien las imágenes cuando las cambiemos o hagamos cambios o modificaciones. Importante. Otra cosa a tener en cuenta. El navegador Chrome admite web P, pero otros, por ejemplo, Safari no. Así que incluso Firefox creo que tampoco. Así que, bueno, eso es cuestión de comprobarlo, pero lo que va a suceder es que no veas la imagen y aparezca el cuadradito de roto, imagen rota. Con esto que hemos hecho, se van a ver las imágenes también en los navegadores que no son compatibles. Es decir, que mediante la instalación del plugin este que hemos visto y WP web P y la activación de la caché en el plugin Caché Enabler, tenemos todo perfectamente preparado para que incluso en los navegadores que no son compatibles se vean las imágenes de próxima generación. Sí es cierto que hay un pequeño retardo y que a veces parece que no sale la imagen y luego sale, pero bueno, si usamos Chrome, pues perfectamente todo. Es cuestión de que esto de los formatos de próxima generación lo tengamos en la chistera, por si acaso hay que sacarlo y seguramente dentro de poco tiempo todos los navegadores se irán adaptando a estos nuevos formatos y más cuando Google pretende que se usen esos en vez de los típicos JPG, PNG, etc. Subimos a WordPress con el método habitual que ya hemos visto antes. Aquí hay un nuevo código HTML correspondiente a una imagen nueva que acabamos de subir. Foto web P optimizada y nada, esto simplemente después hay que limpiar las cachés y pasamos directamente al test, al test de PageSpeed Insight para volver a analizar la página. Ahora no tiene ni siquiera aparecer en la pestaña de móvil el error o recomendación de que usemos formatos de próxima generación. Y nada, en la sección de oportunidades en la pestaña de móvil vemos que efectivamente ya no se muestra este error. Por supuesto, en ordenador tampoco, así que solamente se indica que reduzcamos tiempos de respuesta del servidor, etc. Pero ya no hay errores respecto a lo que puede ser la optimización de imágenes. Y esto es todo. Lo que hemos visto en este vídeo es cómo se puede optimizar una imagen que tenía mucho peso, medía mucho en bytes, también en cuanto a las dimensiones era bastante grande, de 3.872 píxeles por 2.592, y que además WordPress la escalaba para que en el tema, en la plantilla, apareciese de forma correcta como se ve aquí. Estas son las dimensiones 720x482. Lo que hemos visto en el vídeo es, además de no escalarla creando una imagen redimensionada, además lo que hemos hecho es rebajar el peso a menos de 100K. Todo eso lo hemos hecho con scuse.app y esta es la manera de optimizar imágenes. Es un vídeo un poco largo, pero yo creo que merece la pena haberlo visto todo así en pasos, para que a partir de ahora tengas claro cómo tienes que tener las imágenes en tu sitio web de WordPress, porque las plantillas redimensionan y hacen cosas raras sin que tú sepas, y luego cuando intentas medir el rendimiento con los test típicos de GTmetrix, PageSpeed Insight, etc., pues ellos requieren que se haga, o que las imágenes tengan unos requerimientos, unas propiedades determinadas. Así que esto es lo que hemos hecho en el vídeo. Un vídeo, ya digo, un poco largo, pero que espero que te haya sido útil y que te sirva a partir de ahora para que tengas claro cómo optimizar imágenes. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludes cordiales.